CASO CERRADO. BUENO, PUES ESTAMOS DE REGRESO, AMIGOS, DESPUÉS DE ESE ESTRUENDUOSO CASO, Y VAMOS A RECIBIR AL PRÓXIMO CON LA CITA DEL ESCRITOR FRANCÉS VOLTAIRE. DICE, LOS CELOS CUANDO SON FURIOSOS PRODUCEN MÁS CRIMENES QUE EL INTERÉS Y AMBICIÓN. QUE PÁSEN LOS LITIGADOS. DR. APOLO, SI ME PONE A ELEGIR, ELLA SABE MI DECISIÓN. OJALA DECIDA CON LA RAZÓN Y NO CON EL CORAZÓN. BUENAS TRADES. LAURA, ESTÁS DEMANDANDO A JUAN CARLOS, DIME QUIÉN ES JUAN CARLOS, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTORA JUAN CARLOS ES MI ESPOSO Y LO QUE EXIJO ES EL DIVORCIO O UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, LO QUIERO FUERA DE MI CASA Y QUIERO LA CUSTODIA TOTAL DE MI NIÑA. ¿TENES UN HIJO? SÍ, TENEMOS UNA NIÑA DE UN AÑO Y AHORA MÍSMO ESTOY EMBARAZADA. ¿ESTÁS EMBARAZADA? SÍ, DOCTORA, TENGO CUATRO MESAS. OK, TIENEN UNA NIÑA DE UN AÑO, ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? DOS AÑOS, DOCTORA. DOS AÑOS DE MATRIMONIO Y TÚ TIENES CUATRO MESES DE EMBARAZOS. CORRECTO. Y ESTÁS PIDIENDO O EL DIVORCIO, QUE SABES QUE SE COMPLICA CUANDO HAY UN EMBARAZO DE POR MEDIO, PORQUE LA INSTITUCIÓN DESEA QUE LOS NIÑOS NAZCAN DENTRO DEL MATRIMONIO PARA QUE SEAN HIJOS LEGÍTIMOS. O UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO. ME ESTÁS DANDO UNA OPCIÓN. ME ESTÁS DANDO LA OPCIÓN. CORRECTO. EXPLÍCAME QUÉ ESTÁ PASANDO, POR FAVOR. BUENO, DOCTORA, YO LLEGUÉ A ESE PAÍS HACE CINCO AÑOS. YO SOY COLOMBIANA. NO LLEGUÉ EN UNA SITUACIÓN FÁCIL. MIS PAPÁS HACÍAN PARTE DEL NARCOTÁFICO EN COLOMBIA. LLEGUÉ, YO NO TENÍA NI IDEA, LLEGUÉ UNA TARDE A MI CASA Y ENCONTRÉ UN DESÓRDEN HORRIBLE. MIS PAPÁS LOS MATARON. Y MI HERMANO MAYOR DECIDIÓ MANDARME PARA ESTADOS UNIDOS. YO LLEGUÉ SIN NADA. LLEGUÉ SOLAMENTE CON UN NÚMERO DE TEÉFONO QUE MI HERMANO ME DIJO QUE MARCARA APENAS LLEGARA. LLEGUÉ A UNA CASA DE UNOS AMIGOS DE LA FAMILIA, FERNANDO Y EMA. Y, BUENO, ELLOS ME ACOGIERON. YO VALIÉ MI BACHILLERATO ACÁ Y EMPECÉ A TRABAJAR EN BANQUETES, EN EVENTOS. ASÍ ES COMO CONOZCO A JUAN CARLOS. ÉL ES MÚSICO Y TRABAJA EN ESE TIPO DE EVENTOS. COINCIDIMOS EN UNO, EMPEZAMOS A HABLAR, NOS LLEVAMOS MUY BIEN. ES UN TIPO DEMASIADO LINDO, ES ESPECTACULAR. Y, NADA, CON EL TRANSCURSO DE TIEMPO NOS ENAMORAMOS, DECIDIMOS QUE NOS ÍBAMOS A VIVIR JUNTOS. A ESTO YA, YA TENÍA, YA IBA A EMPEZAR PROBLEMAS POR CUESTIONES DE PAPELES. YA SE ME IBA A VENCER LA VISA PORQUE YO LLEGUÉ AQUÍ CON VISA DE TURISTA. YO NO TENÍA PLANES DE VENIRME A VIVIR EN NINGÚN MOMENTO. Y JUAN CARLOS ME PROPONÉ QUE NOS CASEMOS. NO TANTO POR LOS PAPELES, FUE POR AMOR, DOCTORA, FUE POR AMOR. PERO PARA RESOLVER ESE PROBLEMA DE UNA VEZ. CLARO. NOS CASAMOS. PRECIPITARON UN POCO EL MATRIMONIO. EXACTO. OK. PERO, IGUAL. HABÍA AMOR. HABÍA AMOR, SÍ. EL ERA MARAVILLOSO, EL POCO TIEMPO QUEDA EMBARAZADA DE MI NIÑA CHIQUITA. Y UN AÑO DESPUÉS, HACE POCO TIEMPO, LLEGA MI HERMANO. YO RECIBO UNA LLAMADA DE MI HERMANO, ME DICE QUE LO AYUDA A VENIR. MI HERMANO ES MÚSICO TAMBIÉN. ENTONCES LE PROPONGO A JUAN CARLOS QUE POR QUÉ NO PEDIRLO CON UNA DE ESTAS VISAS QUE LOS TRAEN PARA TRABAJAR CON ELLOS. Y PUES QUE EMPEZAR A TRABAJAR CON ELLOS, LOS LLEVAR A LOS TOQUES Y TODO ESE TIPO DE CUESTION. JUAN CARLOS ME DICE QUE SÍ, QUE NO HAY NINGÚN PROBLEMA. BUENO, SABÍA LA HISTORIA COMPLETA, DOCTORA. NO SABÍA LA HISTORIA COMPLETA CUANDO ME DICE ESO. TRAEMOS A MI HERMANO Y DOCTORA NO PASAN TRES DÍAS Y YA LA DISCUSIÓN ES HORRIBLE. ESE TIPO ESE MONTÓN CUENTA TOTALMENTE DIFERENTE EN LA CABEZA. EL JURA QUE YO TENGO OTRO TIPO DE RELACIÓN CON MI HERMANO, QUE MI HERMANO NO ES MI HERMANO SEGÚN ÉL, QUE NOSOTROS SOMOS AMANTES, QUE PORQUE, SÍ, O SEA, COMO ÉL NO TIENE HERMANO, NO ENTIENDE EL TIPO DE RELACIÓN QUE YO TENGO CON EL MÍO, YO SOY MUY AFECTOSA CON MI HERMANO, NOS ABRASAMOS, PERO ES NORMAL ES MI HERMANO, APARTE LLEVA BOSTANTE TIEMPO SIN VERLO. LLEVEN PEGADITOS EN LA SALA VIENDO PELÍCULAS Y SON BIEN PEGADITOS, DOCTORA. A MÍ DE QUÉ RELACIÓN MÁS BONITA. ES NORMAL. O SEA, PARA MÍ ES MUY NORMAL, TENGO MUCHA CONFIESA CON MI HERMANO Y PARA MÍ ERA MUY NORMAL. ¿CUÁNTOS AÑOS SE LLEVAN TU HERMANO Y TÚ? MI HERMANO Y YO NOS LLEVAMOS 7 ANOS. TU HERMANO Siete AÑOS MAYOR QUE TÚ. Y ENTONCES, PUES YO SOY LA HERMANITA MENOR NORMAL, SIEMPRE HEMOS TENIDO UNA MUY BUENA RELACIÓN. ES UNA COSA QUE ÉL NO ENTIENDE. APARTE QUE LO QUE PASÓ CON MI HERMANO NO FUE FÁCIL. MI HERMANO EN EL MOMENTO EN EL QUE MIS PAPÁS MUEREN, EN EL MOMENTO QUE PASA TODO ESTO EN LA CASA, ÉL ME SACA CORRIENDO DE AHÍ Y EN ESTO LLEGA LA POLICÍA, LE ESTÁ SACANDO... YO NO SABÍA, YO NO TENÍA NI IDEA DE LOS NEGOCIOS ILÍCITOS DE MIS PAPÁS, NI SABÍA TAMPOCO QUE MI HERMANO SABÍA Y QUE HACÍA PARTE DE ELLOS. Y EMPIEZA A SACAR EVIDENCIAS, EMPIEZA A SACAR DROGA DE LA CASA Y LO LLEVAN AL PRESO. PORQUE ESTABA MANEJANDO... O sea, LE ECHARON LA CULPA DE TODAS LAS DROGAS Y TODO EL TIPO... Y ÉL SOLAMENTE TENÍA CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, PERO NO TENÍA NADA QUE VER. PERO NO PARTICIPA. EXACTAMENTE, ÉL ERA MÚSICO, ESTABA ESTUDIANDO MÚSICA EN COLOMBIA. LO METÉ EN PRESO Y OBVIAMENTE SE CORTA TODO TIPO DE COMUNICACIÓN. YO COMO VA A HABLAR CON MI HERMANO. APARTE QUE NO ME PODÍA INVOLUCRAR EN NADA DE ESO PORQUE TENÍA MUCHO MIEDO. DE PRONTO ME PONÍAN A BUSCAR PORQUE MI HERMANO, PARA COLLABORAR CON LA JUSTICIA EN COLOMBIA, DIO NOMBRE, ES UN SAPO. Y USTED SABE LO QUE LE PASA A LOS SAPOS EN COLOMBIA. TENGO UN CHOTA EN MI CASA Y NO LO SABÍA, DOCTORA. OK. ¿CÓMO RESPONDES, JUAN CARLOS? DOCTORA, DESDE QUE ESE MUCHACHO LLEGÓ A CASA, LO QUE HACE TODO EL TIEMPO ES SENTARSE ALLÍ A VER TELEVISÓN. NO QUIERE TRABAJAR. EL HA TRABAJADO. USA DROGA. PUES LO CONTRATÉ PARA MI COMPAÑÍA. LO TRAJE CON EL CUENTO DE QUE ÉL ERA MÚSICO. NO ME HABÍA CONTADO EL VALQUERON QUE TENÍA ÉL. CUANDO ME ENTERO DE TODA LA SITUACIÓN, EL TIPO NO ME LLEGABA LOS ENSAYOS A TOCAR, NO ME LLEGABA LOS ENSAYOS A TOCAR TAMPOCO. LO COGÍA FUMANDO MARIHUANA EN LA PARTE DATAL DEL STAGE. CON EL RESTO DE LOS MÚSICOS DE ÉL. PERMISO. LE PAGUÉ EL PASAJE PARA IR PARA ACÁ. LE PAGUÉ LA VISA CON LOS ABOGADOS. Y EL TIPO LE PAGO COMIDA. NO QUIERE TRABAJAR, NO QUIERE HACER NADA. ¿CÓMO YO PUEDO CONTRAR CON UN MÚSICO ASÍ? DÍGAME USTED. ME HA ROBADO PLATA Y ELLA LO SABE. MENTIRA. ¿NO? ¿Y QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO? ¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO? ¿QUÉ PASÓ CON EL DINERO? ES PRESTADO. ¿PRESTADO POR QUÉ? ES PRESTADO. ¿PORQUE EL TIPO YA TIENE DEUDA EN LA CAJA ACÁ TAMBIÉN? NO. ¿NO? O sea, TU HERMANO TOMÓ DINERO DE LA CAJA FUERTE? NO. ¿PRESTADO? NO. LO SAQUÉ YO DE LA CAJA FUERTE, QUE TENEMOS LOS DOS, Y SE LO PRESTÉ A MI HERMANO. SIN DECIRLE A TU MARIDO. TUVE QUE CAMBIAR HASTA LA COMBINACÓN, PORQUE AHORA, PARA QUE ME CONSULTA A MÍ, POR QUÉ CONTRAR. SI ESTOY CONFIANDO EN ELLA. ELLA ES MI MUJER, ES MI TODO. YO LA AMO A ESTA MUJER CON TODO MI CORAZÓN. ¿TÚ QUÉ QUIERES? ¿TÚ QUÉ QUIERES QUE PASE AQUÍ? YO QUIERO QUE EL TIPO SE LARGUE DE MI CASA. ESTOY HALTO DEL TIPO. PORQUE MI MATRIMONIO NO ESTABA ASÍ, DOCTORA. ¿TÚ SIGES ENAMORADO? YO LA AMO CON TODO MI CORAZÓN, MI NENA, Y MI HIJA, YO TODOS LOS DÍAS LA VEO, LA BESO, LA ABRAZO, LA ACARICIO. ME ENCANTA ESTAR CON ELLOS. PERO DESDE QUE YO A ESTA ANIMAL, YO NO PUEDO NI TOCAR A MI MUJER. ¿CUÁL ANIMAL? RESPETE. TU HERMANO. RESPETE. EL ANIMAL, EL DROGADICTO. OK. ¿TÚ TIENES TESTIGO? SÍ, SEÑORA. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE. UNA DE LAS GRAVES RAZONES DE LOS DIVORCIOS, SEÑORES, NO SIEMPRE ES EL ADULTERIO, NI LA ECONOMÍA, LA FAMILIA CAUSA GRADOS. EL TRÁFALA ES EL DROGADICTO. ¿CUÁL TRÁFALA? RESPETE. RESPETE, DOCTORA. ¿TÚ ES EL HERMANITO? SÍ, SEÑORA. ¿CÓMO TE LLAMAS? EL HERMANO DE LAURA. ¿CÓMO TE LLAMAS? RAÚL. RAÚL. YO VINE A ESTE PAÍS A APOYAR A MI HERMANA. ÉL ME OFRECIÓ UNA OPORTUNIDAD PARA TRABAJAR EN UNOS TOQUES QUE ÉL TIENE. YO ERA MÚSICO EN COLOMBIA. ÉL ME HA ENGAÑADO TOTALMENTE. NUNCA HE RECIBIDO UN DÓLAR DE LA PARTE DE ÉL. ÉL ME DIJO A MI QUE IBA A TRABAJAR CON ÉL. ¿TODO TE LO METE? ¿TODO TE LO METE? ¿QUÉ MÁS? LLEVO AQUÍ CUATRO MESES. EN ESOS CUATRO MESES NO HE RECIBIDO UN DÓLAR SUYO. NO, DE LA COMIDA, LA CASA, TODO Y EL DINERO POR CADA GUISO. Y AHORA, NO TENGO NADA EN SU CASA. USTED ME EGAÑÓ A MI. USTED ME TIENES COMO PRESO EN SU CASA. USTED NO HACER NO HACER NO HACER. RAÚL, LA RELACÓN DE ELLOS ERA BUENA ANTES DE QUE LLEGARAS TÚ. SÍ, SEÑORA. AQUÍ ESTÁ EL TEMA, AQUÍ. AQUÍ ESTÁ EL TEMA. VAMOS A HACER UN CORTO... ESO 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 EN ELLOS, DOCTORA. TU HERMANA ME LO DIJO DE SU PROPIA VOLUNTAD DE IONG, ELA ME LO DIJO QUE ERA BUENA LA RELACÓN. TÚ TIENES TEXIGO. PORQUE NO ME PUEDO QUEDAR CALLADA MÁS NADA. NO, NO, NO. ESCUCHALA. MOMENTITO. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? CASO CERRADO. CASO CERRADO. LAURA Y JUAN CARLOS TIENEN DOS AÑOS DE MATRIMONIO, UNA NIÑA QUE TIENE UN AÑO Y ELLA TIENE CUATRO MESES DE EMBARAZO EN ESTE MOMENTO. ELLA HA VENIDO AQUÍ A EXIGIR O EL DIVORCIO O UNA ORDEN DE ALAJAMIENTO, PERO NINGUNO DE LOS DOS SON REMEDIOS VIABLES ANTE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRESENTAN EN ESTE CASO. ÉL NO COMPRENDE LA RELACIÓN DE HERMANOS, DICE QUE ES MUY CARIÑOSA, DEMASIADO CARIÑOSA. DICEN QUE ESTE UN VAGO, QUE NO TRABAJAN, QUE NO HACE LO QUE PUEDE. CON MI PRIVO, CON MI HERMANO, CON TODO ALLÁ, Y ÉL COMO VA A DECIR A MÍ QUE NO TIENE FOTO. Y TÚ ESTÁS QUIENDO MIS FALLES EN EMPELIGROS POR LAS COSAS DE TU PASADO. NO LO VUERAS QUIENDO. NO LO VUERAS QUIENDO. TODOS LOS ÍAS EN LA CASA. YA. VAMOS A PASAR A TU TESTIGO, POR FAVOR. BUENAS TARDES, SU NOMBRE. BUENAS DOCTORA, MI NOMBRE ES CRISTI. CRISTI. ¿TÚ QUIEN ERES CRISTI? SOY LA VECINA DE JUAN CARLO Y LAURA. OK. YO VINE HOY TO TESTIFY, PORQUE NO ME PUEDO QUEDAR CALLADA MÁS NADA. YO SOY, I'VE BEEN THEIR FRIEND MUCHOS AÑOS. ¿TÚ HAS SIDO AMIGA DE ELLOS? SÍ. EREES VECINA Y AMIGA DE ELLOS HACE MUCHO TIEMPO. BUENO, LOS DOS AÑOS QUE LLEVAMOS, ME IMAGINO CASADOS. Y TODO BUENÍSIMO. NUNCA PELEARON NADA. ENTRE EL HERMANO VINO. Y YO NO SOY UNA PERSONA QUE SOY CHISMOSA A... TÚ SABES, METERME EN COSAS, PERO AL LADO DE MI CASA YO OIGO GRITERÍA Y TODO. Y YO NUNCA... FUISTE AÍ. NO. YO NUNCA TE FUI. YO NO FUI AÍ PORQUE NO TENÍA PRUEBA. PERO YO SÍ LO COGIÍA. TÚ SABES QUE TÚ ESTÁS HABLANDO AHORA. HAY ALGO PASANDO EN LA CASA TÚY QUE TÚ NO SABES QUE ESTÁ PASANDO. PERO AHORA SÍ TÚ VA A VER TODO. DIME QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO. NO ES TORMENO. ¿QUÉ PASÓ? NO ES TORMENO. ¿QUÉ PASÓ? A VER. YO FILMÉ TODO Y YA LO TRAÍ HOY. AH, HERMANO, HERMANO. SÍ CON EL TEÉFONO MÍO. YO OIGO GRITERÍA MUCHOS ÍAS MUCHOS ÍAS. MUCHOS ÍAS. SÍ NO TENGO NADA. TÚ SABES. TÚ ERES UN DESCARADO. TÚ SABES QUE TÁ PASANDO. OK. ENTONCES, ¿QUÉ TIENES? UNAS IMÁGENES O AUDIO? ¿QUÉ TIENES? NO, TENGO UN VIDEO. LO COGÍ DE MI TEÉFONO. Y SE LO DÍ A PRODUCIÓ. SÍ, YA LO DÍ. VEAMOS, SEÑOR DIRECTOR. TE ESTÁ PEGANDO. COMO ES ESA . MÍURA, MÍURA. YO NO VEJO NADA. ¿QUÉ ES ESTO? ES EL PEGAÑOLA. QUÉ ES SU? QUÉ, TÚ LO ESTÁ ENTANDO a QUÉ? TÚ NO PUEDES ENTENDER NADA DE LOS QUE ESTÁ PASANDO AHÍ. COMO VÉ. TÚ NO LA HAS ESCUCHADO A NADA DE ELLA. DIGA LA VERDAD. PERO POR LA VERDAD. ESTA MENTIDOS. POR LA VERDAD. ES UNA MENTIRA. POR ESO NO ME VOY DE ACÁ. PORQUE UDED VA A VER LA ESPALLA Y LA RACIÓN TODA EL PUERTA. ESPERATE UN MOMENTITO. UN MOMENTITO. ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO AQUÍ? OK, OK, UN MOMENTO. VAMOS A PASAR A LA ABOGADA IDALIS PÉREZ, POR FAVOR, QUE ABOGADA DE INIGRACIÓN, Y A LA LICENCIADA QUE ES SICÓLOGA. OK, ¿QUÉ ESTABA VIENDO YO AHÍ? QUE ESTE HOMBRE LE PEGA A LA HERMANA. SÍ. ESTÁBAMOS DISCUPIENDO. ESTÁBAMOS DISCUPIENDO. COMO NADA. COMO NADA. COMO NADA. DE LATIDATE EN EL SUEDO TU HERMANA EMBARAZADA. Y TÚ APAÑANDO A TU HERMANO. DOCTORA, ES QUE NO ES FÁCIL. LA SITUACIÓN DE ÉL NO ES FÁCIL. ¿QUÉ SITUACIÓN DE ÉL? ¿QUÉ SITUACIÓN? LA CRIANZA DE ÉL NO HA SIDO FÁCIL, LOS TRAUMAS QUE ÉL TIENE NO ES FÁCIL. ¿POR QUÉ LE PERMITE QUE TE PEGUE TU HERMANO? PORQUE DE PRONTO YO TAMBÉN HA SIDO MI CULPA. LE HE PRESIONADO. PERO CULPA. ¿CUÁL ES TU CULPA? ES LA PRESIÓN, DOCTORA. ES LA PRESIÓN. ¿PRESIÓN DE QUÉ? NO, NO, NO. NO HAY JUSTIFICACIÓN. ES LO ÚNICO QUE TENGO. MIS PAPÁS MURIERON EN MI CAMPO. OYE. QUE SEA LO ÚNICO QUE TIENE NO SIGNIFICA QUE... QUE ES UNA PORQUERIETA. DOCTORA, SI ESTOY VIVA ES POR ÉL. YO EN COLOMBIA PODRÍA ESTAR MUERTA, MUERTA. Y SI ESTOY AQUÍ ES POR ÉL. NO. Y NO LO PIENSA DEJAR SOLO AHORITA POR QUÉ. Usted ME PUEDE HABLAR SOBRE ESTA SITUACIÓN, ESTA DINÁMICA DE HERMANOS. BUENO, LA REALIDAD ES QUE EL SEÑOR ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFÍCIL PORQUE SI ÉL LE PUSO UNA VISA Y TIENE AL BENEFICIARIO DE ESA VISA VIVIENDO EN SU CASA Y HACIENDOLE LO QUE LE ESTÁ HACIENDO A LA HERMANA. TÉCNICAMENTE ÉL ES EL EMPLEADOR Y VERDADERAMENTE PUEDE SACAR A LA PERSONA QUE ÉL RECLAMÓ PARA TRABAJAR CON ÉL. DE HECHO APARENTEMENTE NO ESTÁ TRABAJANDO, NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS TÉRMINOS DE LA VISA. ÉL CLARO QUE TIENE ESTE TIPO DE SER MUCHÍSIMAS COSAS Y NO VÍCTIMA DE NADA. PARA MÍ TU HERMANO ERA MÁS SICARIO QUE QUIÁS QUIÉN SABE QUÉ. Y YO NO ENTIENDO TÚ POR QUÉ TIENES ESTE... ESTA NIÑA DIO UN TRAUMA PSICOLÓGICO. POSIBLEMENTE SÍ. USUALMENTE CUANDO VEMOS ESTE TIPO DE CONDUCTA EN MUCHACHAS O EN MUJERES ES PORQUE HAY ALGÚN TIPO DE HISTORIAL EN EL CUAL A LO MEJOR HAN SIDO EXPUESTAS CUANDO FUERON NIÑAS A ESTE TIPO DE VIOLENCIA EN LA CASA. USO APRENDEN QUE ESTO ES UNA CONDUCTA ACEPTABLE. Y POR LO TANTO EN EL CASO DE ELLOS COMO HAN ESTADO... SON LOS ÚLTIMOS DOS QUE QUEDAN DE LA FAMILIA. ME IMAGINO QUE TAMBIÉN EMPIEZA A CREAR UN CIERTO SENTIMIENTO DE RESPONSABILIDAD QUE ELLA SIENTE HACIA EL HERMANO DE PROTEGERLO, DE AYUDARLO PORQUE COMO QUE LE DEBE Y ES EL ÚNICO MIEMRO DE LA FAMILIA QUE LE QUEDA. Y SI LE DEBO ESTAR VIVA, LE DEBO ESTAR VIVA, LE DEBO ESTAR AQUÍ. SENTIMIENTOS DE CULPABILIDAD. DE CULPABILIDAD. INJUSTIFICADOS EN ESTE CASO PORQUE EL ABUSO DE ÉL NO TIENE POR QUÉ SER. NO TIENE POR QUÉ SER. PERO POSIBLEMENTE ES ALGO TAMBIÉN QUE ÉL APRENDIÓ. DOCTORA MI FAMILIA. DILE A EL MAYOR FUENTE QUE VENGA. LO ÚNICO QUE YO ESPERO ES SI ME VOY DE ESTE PAÍS ME VOY JUNTO A MI HERMANA. YO NO LO VOY DEJAR AL LADO DE ÉL. QUÉ ESTÚPIDO TÚ ERES. TÚ NO VAS A HACER NADA. POR LA FORMA COMO ÉL ESTO. ES UN IDIOTO. ES UN IDIOTO. TÚ VÁJAMELA A DONDE VAS A IR TÚ AHORA. VAS A VERLO. VAS A VERLO. VAS A VERLO A DONDE VAS A IR TÚ AHORA. MAYOR, USTED VIÓ LAS EVIDENCIAS. SÍ, DOCTORA. USTED VIÓ LOS VULPES QUE ESTE HOMBRE LE ESTABA DANDO A SU HERMANA. HA COMETIDO AGRECIÓN AGRAVADA A UNA SEÑORA QUE ESTÁ EMBALAZADA. ES UN DELITO DEL SEGUNDO GRADO, DELITO GRAVE. ESTÁ ENFRENTANDO CARGOS QUE LO PUEDEN CARCELAR POR 15 AÑOS. Y HAY CAUSA PROBABLE PARA ARRESTARLE Y LO VAMOS A ARRESTAR. CORRECTO? NO, PERO POR QUÉ... DECISIÓN DEL CASO. ME APARECEN JOSÉS LOS QUE VAN A HACER. TÚ NO ERES RESPONSABLE... ESCÚCHAME. TÚ NO ERES RESPONSABLE NI POR LOS ACTOS DE TUS PADRES, NI POR LOS ACTOS DE TU HERMANO, NI LE DEBES NADA A ÉL TAMPOCO POR ÉL HABER TOMADO LOS PASOS PARA SALVARTE A TI. PORQUE ÉL DEBE HABER TENIDO UN CAR... ÉL TE LLEVA 7 AÑOS A TI. EL CARGO DE CONCIENCIA QUE DEBE HABER TENIDO PENSANDO QUE TÚ, NIÑA INOCENTA, Y NO TENÍAS LA MENOR IDEA, PORQUE TÚ NO TENÍAS LA MENOR IDEA DE LO QUE ESTABA PASANDO EN TU CASA, ÉL SE LA ECHÓ EN LOS HOMBROS. PORQUE LE DIO LA GANA. TE NIEGO EL DIVORCIO, TE NIEGO LA ORDEN DE ALEJAMIENTO, LOS VOY A ORDENAR A QUE VAYAN A TERAPIA, TÚ TIENES UN MATRIMONIO BONITO, TÚ TIENES UNA RELACIÓN SERIA, TÚ ESTÁS EMBARAZADA DE UN HOMBRE QUE TE AMA, TE RESPETA, TE TRATA CONDIGNIDAD, Y TÚ ESTÁS DESVIADA AHORA POR RAZONES DE TRAUMA QUE TIENES DEL PASADO QUE SE TE VAN A QUITAR CUANDO RECIBAS EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. ÉL VA PRESO. PERO POR QUÉ? SEPÁRATE DE ÉL RESTO DE TU VIDA. ES LO ÚNICO QUE TENGO. QUE MURIÓ EN COLOMBIA TAMBIÉN. ÉSA ES LA DECISÓN, HE DICHO, ESTÁS ES LA DECISÓN. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO. EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA. NO ARRASTRE SU PASADO, SEÑORES. NO LO ARRASTRE. RESPETE PARA QUE LO RESPETE Y QUE DIOS NO AMPARA. HASTA EL PRÓXIMO NÍO. EL CITATORIO A LA CASA, ÉL BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL, PORQUE SIEMPRE ESTABAN CON SUS ALCOHOLIZADOS, ESTE SEÑOR SALE A LA CASA, ÉL BAJO LOS EN EL CARRO.